Saludos de Tales Sound, familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre el famoso youtuber Willy Rez puesto que recientemente hizo un anuncio a través de su cuenta de Twitter en donde comentó Pues voy a ser papá y es que veamos esta noticia sobre de que Willy Rez va a ser padre ha sorprendido a muchísimos fanáticos y por supuesto muchos de ellos están extremadamente contentos comentándole y deseándole buenos deseos deseándole buena vibra y que por supuesto su hijo nazca totalmente sano así que bueno es una noticia que está alegrando a toda la comunidad de YouTube pues da a entender que esta generación de youtubers sencillamente está trascendiendo y por supuesto disfrutando de la vida así que bueno es una noticia que sin duda alguna nos ha sorprendido a muchísimos por lo menos algo bueno de este 2020 y es que también en las redes sociales muchísimas personas están comentando madre mía Willy porque sin duda alguna nos ha sorprendido a todos así que pues desde aquí nuestros buenos deseos para Willy Rez así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son sus comentarios y opiniones sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo déjamelo por aquí abajito de antemano te recuerdo darle un buen like a este video y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado así que bueno familia nos estaremos viendo en una próxima ocasión cuídense muchísimo y sean muy buenas personas hasta un próximo video